que se llamaba Kung Fu, y yo me encantaba esa serie, y me gustaba mucho, y yo quería pelear como el chino, y entonces en el club que había cerca de casa había judo, que yo no tenía ni idea de lo que era, pero como era para pelear me metí a hacer judo, y así fue que empecé, y bueno, y nunca más dejé. Bueno, bárbaro. Bueno, pueden empezar los chicos, o bueno, los grandes, digan el nombre, presenten el dojo donde hacen judo, y pueden empezar con las preguntas. Levanten la mano, a ver quién va con la primera pregunta. No sé, a ver, Juan, los que más conozco, qué sé yo. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta, chicos? Tomás, acá está Tomás y Joaquín, que están levantando la mano. Bueno, dale, Tomi y Joaco, son alumnos míos, creo. Hagan la primera pregunta, y digan a quién me pregunta. Yo soy Tomás, y él es Joaquín, y somos del IAE Club, de Mar del Plata. Y bueno, una pregunta para Daniela. ¿Te pones nerviosa ante una lucha en un torneo? ¿Cómo lo superás? Sí, la verdad que me ponía así. Hoy ya no compito, pero recuerdo muy bien la sensación de competir, de estar antes de luchar. No solamente el antes de luchar, es la semana antes, es el día antes, es toda la ansiedad que te genera saber que vas a competir. Es algo que me parece que es una parte del judo con la que hay que lidiar, hay que saber lidiar con ese nerviosismo. Le llamamos nerviosismo, pero en realidad es, es adrenalina. Es adrenalina, y si lo sabemos transformar, si sabemos entender de qué se trata, ese nerviosismo, y transformarlo, entender que es, en realidad, es el mejor estado físico en el que podemos estar. Porque tenemos la adrenalina tan a flor de piel, que las reacciones son mejores, que nuestros reflejos son mejores, que todos, en todo somos mejores. Y si sabemos hacer eso, le podemos ganar a cualquiera, porque a todos nos pasa que estamos nerviosos antes de luchar. ¿Sí? Si sabemos que estamos todos nerviosos, no hay uno que está más que otro, entonces yo tengo esa herramienta de decir, sé manejarlo, sé que en realidad este nerviosismo es lo que me va a llevar a mi mejor desempeño deportivo, en realidad lo transformo de algo que a nosotros se nos percibe como negativo, en algo positivo. Esa era una cosa que yo trataba, ¿viste?, de decírmelo hacia mí misma. No es fácil, uno viene, ¿viste?, de chiquito es muy difícil manejar eso. O sea, estoy hablando, teniendo ya mi edad y mi experiencia, sé que hablo de superada, ¿no?, entre comillas, pero es algo que te tiene que llevar a ser lo mejor, a sacar lo mejor de vos. Y si eso te lleva a cometer un error y que perdés por el nerviosismo, que estás nervioso, bueno, aprendé de eso. Ok, vamos a ver, cuantas más competencias tenga, quizás me voy a ir poniendo menos y menos nervioso, porque voy a decirme, ya pasé por esta situación. Es solamente una lucha de judo. ¿Qué es lo que peor puede pasar? Que me tiro en depón, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? O no me iban a tirar por abajo del tatami, a una profundidad de 100 metros bajo la tierra. No, hasta el tatami llego. Esas son herramientas que a mí me ayudaron mucho a relajarme. Es solamente una lucha de judo. Eso es lo que me decía a mí en la cabeza. Esto no es ni, ¿viste?, el fin del mundo, todo el mundo depende de esta lucha para sobrevivir en la tierra, ¿no? Es simplemente una lucha de judo. Así como la hicimos en el club, 100 veces, y esas son las cosas que me ayudaban a mí a pasar a ese nerviosismo. Ese nerviosismo a decir, ya está, esto es una lucha de judo, no es mucho más que eso. Y había otras cosas que me ayudaban, ¿viste? Entonces, también era decirme, era, si la paso tan mal, ¿no? Si la paso tan mal, estoy tan nerviosa. ¿Quién me obligó a estar acá? ¿Alguien me obligó? Realmente mis padres me obligaron a estar. El entrenador, mi profesor me obligó a estar. Él dijo, haz una competencia, querés participar, vamos. Me entusiasmó. Y, entonces, me decía, yo elijo esto. Si yo estoy acá, ¿por qué lo elijo? Bueno, dale, vamos para adelante. Ya está. ¿Viste? Claro. Esas son las cositas que a mí me ayudaban, pero no te voy a decir que no estaba nerviosa, ¿eh? Sí, claro. Claro. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta, Tommy? Vayan levantando la mano el resto. Bien. Daniel Batalla levantó la mano, no sé si la levantó sin interés. No, no. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería hacer una consulta a la maestra Adán y para Daniela. Maestra, ¿cómo manejó en su época, digamos, de competencia? Algo que nos ha pasado en algún momento donde nosotros nos preparamos para un torneo y a veces estamos tan pendientes, digamos, de la condición física, sobre todo cuando ya tenemos varios años encima. y a lo mejor previo, digamos, a la competencia, sufrimos alguna lesión, pero de igual forma vamos a la competencia y es como que nos estamos limitando antes de arrancar, porque ya sabemos que si en la primera lucha tenemos una lesión, perdemos, digamos, la posibilidad de pelear todo lo que quede del torneo. Y es como que a mí me ha pasado de ir con dos rodilleras y saber que si giraba mal una pierna me tenía que bajar, porque no. ¿Cómo manejaba, cómo controlaba esa ansiedad y esa, a lo mejor un exceso de cuidado? ¿Sí? Ahí me sacó el micrófono para poder hablar. Los que no están hablando, por favor, silenciense, así no hacen interferencia. En mi caso, ¿cómo manejás la ansiedad? Es un poquito similar a la pregunta de Tomás, pero estás hablando más bien de las lesiones, ¿no es cierto, Daniel? Sí. Sí, correcto. Y es como que nosotros no nos soltamos y no nos animamos, digamos, a probar ciertos lances, porque tenemos miedo de que si no sale, perder, digamos, rompernos y quedar ahí en el camino, ¿no? Entiendo, entiendo. ¿Y estás hablando a una edad de veteranos o estás hablando para los chicos? No, estoy hablando de veteranos. Estoy hablando de veteranos. Pero me imagino que al nivel de competencia que participó usted, digamos, la exigencia es enorme, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. A nivel de veteranos es un tema que es muy entendible. Es muy entendible. Si estamos hablando en competidores jóvenes, tanto en chicos como adolescentes, como competidores de edades de competencia, digamos, de la FISH, reglamentaria y no veterano, si vas con miedo a lesionarte, te vas a lesionar. O sea, te estás predisponiendo a, tengo miedo de esto, esto es lo que va a suceder. Si no en esta, en otra. Y eso es un tema psicológico que hay que saber manejarlo. Porque yo fui una deportista que realmente una gran parte de mi carrera deportiva estuve lesionada. Hicimos un cálculo hace unos años, y estuve como tres o cuatro años de mi carrera deportiva lesionada, con diferentes lesiones, ¿eh? Lesiones graves. Tuve lesiones de rodilla, de clavícula, de fractura de mandíbula, la nariz cinco veces. O sea, estamos hablando de cosas, obviamente se me lucharon los dos codos, con todo lo que eso lleva. Son muchas lesiones las que pasé, y quizás me predispuse también, así como decís vos, a eso del exceso de cuidado, de tener cuidado que no pase esto, y qué pasa si entro a un lance y me sale mal. Yo no tenía, era más inconsciente en ese sentido. No es que tenía miedo de entrar a un lance a ver si me lesiono. Eso la verdad no me pasaba, porque cuando entraba a luchar es como que daba al 100%, a veces ese 100% me jugaba en contra, porque era suicida, ¿no? De alguna manera. Creo que a una cierta edad uno tiene que tener esas precauciones. No entrar a lo suicida, ni no ser consciente de su propio físico. En ese sentido, y en veteranos, es muy difícil para mí darte un consejo de cómo manejarlo, porque yo hoy por hoy trato de cuidarme al máximo para que justamente no tenga ese tipo de lesiones. Yo lucho con gente que sé que quizás no me va a lastimar, o a estas alturas como que no lucho tanto, porque sé que tengo lesiones que vengo arrastrando. Entonces, no me es fácil, como te digo, darte un consejo para veteranos, porque no lucho en veteranos. Quizás en otra charla Ariel o alguno de los competidores, los excompetidores que luchan o luchaban en veteranos te puede ayudar más. Yo soy más de la idea de cuidar mi cuerpo para poder dar muchos años más de docencia y ayudar a los demás. Hoy por hoy. ¿Entendés? Bueno, un detallecito más que les quería comentar. Tenemos conectada a la señora Alejandra Urquía, que es la directora de política deportiva de acá, del EMDER, de Marbel Plata, que seguramente en algún momento que se presenta o quiera hacer alguna pregunta, lo puedo hacer sin ningún problema. Y ahora una pregunta para Laura, Juan Marcote. Quería preguntarle algo a Laura, Juan. Hola, sí, qué tal maestra, cómo le va. Como, bueno, como shudoka y como entrenadora de altas competencias, ¿cómo manejan con los atletas el tema de el no poder pisar el tatami en todo este tiempo? Sí, es una situación bastante compleja, pero por suerte la hemos estado llevando bastante bien con reuniones periódicas, haciendo muchos tipos de trabajo, no solamente físicos, sino también intelectuales, también las estamos haciendo estudiar judo, estamos, hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión donde propusimos hacer análisis de video y entonces dos de las atletas presentaron dos videos donde ellas competían y querían ver un análisis y la verdad que estuvimos como una hora y media trabajando sobre los videos y estaban todas muy entusiasmadas y vamos metiendo pequeñas motivaciones para que no se desenganchen, ¿no? empezamos con desafíos también, desafíos semanales que tenían que ir superando, más bien pensados para superación personal y no tanto en competencia con los demás, aunque igual competían entre ellos que también era divertido porque querían yo te gano en esto, bueno, y cada uno en su casa, pero se armaban unas minicompetencias, después salieron estos desafíos los fit de la FISH, de la Federación Internacional, nos sumamos a eso también, y bueno, y es como que así van pasando las semanas, estamos muy a diario con todos y bueno, y eso es tratar de mantener, de generar motivación permanentemente porque lo cierto es que hoy por hoy los planes que teníamos están desarmados, no hay un calendario, entonces el no poder planificar y el no tener un objetivo real, concreto, con fecha, más allá de que los Juegos Olímpicos son los únicos que hasta el momento están teniendo una fecha y que no sabemos qué va a pasar, después todas las demás competencias están suspendidas, así que sabiendo eso, con todo el cuerpo técnico nos dispusimos a armar diferentes actividades para mantener la motivación de todos nuestros atletas, eso es más o menos lo que estamos haciendo y hasta ahora va bien la cosa por suerte. Bueno, me dieron mucho, muchas gracias. Ale, querías comentar algo, recién te presenté y no sé, ahora no te veo en pantalla pero creo que estás conectada. Alejandra Urquía. No, gracias Marcelo, simplemente felicitarlos por esta iniciativa desde el Ente Municipal de Deportes, agradecerles a Daniela y a Laura el gesto de estar conectados con todos ustedes y bueno, a Laura otra vez porque ayer hizo un vivo con uno de nuestros entrenadores, un vivo en Instagram del EMDER con Leo Malgor y la verdad que fue una charla hermosa así que nuevamente agradecerle ese gesto y no no distraerlos más simplemente felicitarlos y agradecerles esta iniciativa. Bueno, esa es un poquito la idea poder estar comunicados entre todos y abrir un poquitito el panorama en distintas disciplinas pero bueno, lo que nos representa a nosotros que es el judo poder abrir un poquitito el juego a todos los doyos de Mar del Plata y de la Provincia de Buenos Aires. Joaquín Alegroni, ¿querías hacer una pregunta? Hola, sí, quería hacer una pregunta a Daniela. Sí, Joaco, perdón, perdón. ¿Qué se siente, o sea, mejor dicho, ¿cómo fue tu trayectoria a transformarte una gran ayuda acá? Bueno, fue un trabajo arduo, ¿cómo fue tu trayectoria? Es una pregunta que la respuesta nos va a llevar hasta mañana, ¿eh? Bueno, fue un trabajo, fue un camino en el que uno cree, ¿sí? En algún momento vos no pensás, vos simplemente hacés. Creo que en mi caso nunca hubo una duda si seguí el conyudo o no. Si me planteaba cosas era más bien si hago con este o Randori o con otro Randori, si me siento bien o si me siento mal, pero nunca tuve una duda en el sentido de cuando era chiquita, estoy hablando de hasta 13, 14 años, de si ¿qué hago? O sea, yo seguía, me mandaba a la competencia, si iba a competir, quería ganar, bien. Después sí llegó la duda de dejar judo, de hacer otros deportes y hice justamente, me pasé del judo, me tomé una larga pausa de unos casi seis años, en los que hice atletismo, tenis, básquet, triatlón, atletismo, salto en alto, pentatón, heptatlón, de todo, hice de todo un poco, me dediqué un poco más al atletismo, fui campeona nacional de salto en alto y realmente lo que pasó fue que después volví al judo porque decidí que ese era mi camino, la verdad que ese era mi camino, así que después ya no sé si dudé mucho más pero para compartirme en una competidora de excelencia o de alto rendimiento creo que di mucho, di mucho, me esforcé un montón pero siempre con una creencia profunda de que yo puedo, de que a mí esto no me va a vencer, yo quiero superarme a mí misma, obviamente superar a las rivales pero superarme a mí misma, era el objetivo era yo puedo esto es mío eso eso era muy fuerte pero que en la vida en sí me pasaron muchas cosas que tuve que superar y eso se trasciende al deporte se trasciende el camino del judo a tu vida personal y trasciende al tatami cuando 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 me di cuenta que puedo ser muy buena competidora no sé siempre es como que siempre lo tuve adentro siempre supe que era un drive una cosa que me llevaba a seguir a mejorar no puedo decirte no puedo decirte por qué ni para qué sino que solamente quería ser la mejor del mundo la mejor en cualquier lado en cualquier situación porque quería superar todo el tiempo objetivos cosas no sé si llegué a responderte o filosofé mucho no no está bien muchísimas gracias por favor chicos vayan levantando la mano porque yo estoy haciendo hablar a los que más conozco pero para que sea algo más o menos fluido así que vayan levantando la mano y van hablando es abierto para todo no sé Matías vos querías preguntar algo hola sí dale yo quería tener una pregunta para Daniel quería que me cuente un poco cómo fue la final del mundial con quién luchaste y cómo cómo se fue dando la lucha bueno la final del mundial obviamente que la podés ver en youtube ya la vimos ya la vimos está muy bien está muy bien sí está todo en el canal cómo fue fue una lucha qué decirte obviamente era que se convirtió Luis González que fue la fue campeona mundial fue campeona olímpica hasta ese momento y ya ya la conocía a Griuli ya había competido con ella en los copos panamericanos de República Dominicana ese mismo año unos meses antes nomás y más o menos sabía lo que lo que me esperaba ¿no? eso me vino muy bien el haber competido con ella antes el saber que podía porque en esta semifinal perdí por muy poco la realidad es esa perdí por poco en esa semifinal yo venía ganando y creo que hice un sumigaes y saqué un yuco y después cometí yo varios errores que me llevaron a perder y ese el perder ahí me ayudó a aprender a aprender y a estudiar para poder superar eso que esa semifinal la perdí ¿entendés? entonces fui con esa mentalidad con el saber que yo puedo superarla ¿cómo? no sé no es que tenía una estrategia tan clara sí sabía que había errores que no puedo volver a cometer y habiendo ido con esa estrategia que no era tan clara sino era hacer mi yudo y haber hecho lo que hice en todos tantos entrenamientos automatizar ciertas cosas en mi yudo que salgan naturalmente en una lucha hizo que pueda estando consciente estando consciente de esos errores que cometí y que los vi claramente en esa lucha vi la posibilidad de cometerlos de vuelta en esa final que era una simple pavada como salir de la línea como para decirte salir de la línea y recibir un shido que salen clarísimos en ese momento claro y los vi los vi tan claros que hasta si llegas a ver la lucha en sí hay un momento que ella entra a un hiponso de nage arrodillada al lado de la línea y mi salida iba a ser hacia afuera del catame y en ese momento me frené porque en los juegos panamericanos del santo domingo no me había frenado y salí de la línea y en este mundial en esta final claramente vi ese mismo error y lo previne y eso ya me daba dije estoy más afilada estoy mejor estoy para estoy para esto puedo superarlo y simplemente seguí mi shudo a pesar de que ella me levantó en el aire un par de veces porque me levantó literalmente en el aire en una me di vuelta y salió un coca en ese momento había un coca o un yuco y bueno era ok estoy perdiendo vamos para adelante ok otro mate bien casi casi la logro tirar de un uchimata se me salió de las manos así a último momento cayó boca abajo y ahí iba iba cada vez armándome más cada vez armándome más me costaba un poco llegar a pesar de que era más larga que ella me costaba un poquito llegar entonces siempre iba más o menos por arriba aprovecho un intento de lance de ella y yo fui bastante fuerte con contraataques siempre buscaba en ese momento el teguruma tenía esta variante del teguruma con el Tani Otoshi saliendo para el otro lado son variantes que fui automatizando con los entrenamientos y bueno en ese intento ella intentó un sotogari izquierda algo ahí y aproveché el momento y bueno y la tiré de hipón me acuerdo que estábamos bien bien al lado de la línea roja entonces lo primero que hice fue mirar al árbitro de costadito los que marcan la línea si está adentro o afuera miré hacia allá miré hacia el árbitro del centro una mujer oriental veo que levanta la mano de hipón y bueno y fue un momento así literal glorioso ¿no? glorioso fue literal me imagino la alegría en ese momento impresionante sí sí porque en esa época estaban los árbitros en las puntas también ¿no? claro había tres árbitros en el tatami estaban los dos en las esquinas y el central los de las esquinas marcaban obviamente las líneas y se levantaban si no estaban de acuerdo o algo y el susay gachi creo que era que marcaban cuando había empate que se empataban bueno ¿está Mati la respuesta? ya está gracias Dani no por favor carlos esperá una cosa en el mundial una lucha que fue impresionante de Dani y que también tiene una historia en particular fue la lucha con la italiana Dani la semifinal contra Ylenia Ylenia Escapín que también medallista mundial medallista olímpica en varias oportunidades una grosa la verdad que atleta de jerarquía tremenda y fue re loco porque yo había viajado a ese mundial sin entrenador sin un equipo sin médico sin nada no es como como viajan ahora un poquito más ordenados como corresponde era algo muy raro ver un atleta que sube sola sin su entrenador y menos en esas instancias de un mundial de un campeonato del mundo y en Japón y y subí sola también tuve la experiencia un par de meses antes de luchar contra Ylenia realmente una gran luchadora la verdad que admiro mucho siempre tiene una un kumikata impresionante un taiyotoshi muy técnica a mí me gustan mucho los yudokas que son técnicos que hacen sudo realmente y no solamente estrategias ¿no? y en ese sentido fue una lucha muy dura muy difícil físicamente de resolver justamente estratégicamente y estaba tan concentrada en esa lucha no me van a creer pero estaba tan metida en la lucha en qué hacer cómo hacer cómo resolver que no sabía cómo era el score cómo estaba en puntuación si ganaba si perdía no sabía nada yo sé que en un momento estaba ganando después creo que me habían sacado la puntuación que me habían dado o si era un yudo que le dieron le sacaron y se lo volvieron a poner realmente no tengo idea al día de hoy no tengo idea qué pasó lo único que sé es que el último mate eran cuatro segundos antes del final hicieron un mate no, un mate no un mate lo que estoy tomando un mate y veo y me agarro la cara la cabeza y digo como que faltan cuatro segundos y estoy perdiendo qué hago ahora y ese último mate que el árbitro dice a Jimmy ella sabía que estaba perdiendo yo sabía que estaba perdiendo fuimos las dos al choque como locas vieron cuando van los últimos cuatro segundos que vas como loco a tratar de ganar por y pon en ese momento se podía hacer morote gari agarrar las piernas fuimos las dos a hacer el mismo morote gari nos enganchamos las dos yo logro tirarla pero no me dieron la puntuación logro tirarla de costado yo creo que era yuko pero no me la dieron terminó ahí la lucha y yo me agarro la cabeza pensando que perdí y bueno voy a saludar bueno perdí la semifinal del campeonato mundial y de repente camino para para dar el saludo y escucho mi nombre en la tribuna gritando mi nombre estaban los japoneses los israelíes porque no tenía entrenador gritando Daniela Daniela y miro el scoring donde estaba la puntuación y veo Argentina y veo que gané la puntuación daba mi favor y si vieron la filmación justamente se dan cuenta que hago tipo que es mío es mío esta lucha gané y ahí me agarro la cabeza y empiezo a emocionar me empiezo a entender que gané la semifinal del campeonato del mundo y fue como dice Laura fue muy particular esa emoción fue de lo mejor que sentí y no podía disfrutarlo mucho tiempo porque sabía que no tenía que concentrar para la final pero cuando salí de esa lucha me acuerdo que no tenía quien abrazar es como que estaba sola y se me ocurrió que por ahí podía abrazar a la chica que me llevaba del canastito con mi rosa la japonesa quería abrazar a alguien quería compartir mi alegría así que nada fue me gusta perdón que te interrumpa pero ¿qué año había sido eso? en el 2003 fue en el 2003 ah bien fue hace muchos años no sé si vos no habías nacido pero hablando hablando un poquitito de los abrazos cuando cuando ganás una lucha o tenés uno por ahí lo ve un poco de vista del lado del entrenador también que se disfruta lo mismo más mientras esperamos a ver quién hace la próxima pregunta me gustaría que Laura cuente qué sintió en el famoso abrazo ese que vimos todos por televisión cuando la peque ganó la medalla de oro ¿puede ser Laura? contanos qué sentiste o qué sintieron las dos ahí y mientras tanto hay hay dos que levantaron la mano tenés que fijarte en los participantes en los participantes en donde dice participantes fíjate ahí hay dos manos levantadas Martín y Rocco y Daniel Batalla bueno contanos un poquito esto y después habla Martín y el otro que levantó la mano que no sé quién es el abrazo el abrazo que es lo que dice Dani o sea cuando primero o sea a ver el coach y el atleta realmente o sea forman un equipo en ese momento más allá del equipo permanente y de trabajo y todo eso donde también hay mucha más gente involucrada pero en ese en ese momento estamos estamos los dos uno afuera y la otra adentro y y cuando se llega al al logro cuando se cuando se gana incluso hasta cuando se gana una lucha difícil este también es una alegría tan grande de ambas partes porque se recuerda todo todo el laburo que hubo antes y todos los sacrificios que se hicieron antes entonces es como es estallar de alegría y obviamente estás ahí la persona que tiene más cerca al atleta y es la forma de demostrar esa alegría pero aparte también es es esa es esa unión y es ese recuerdo todas las cosas que deben pasar muy parecidas por las cabezas de las dos este recordando y bueno y y emocionándose por por el resultado ¿no? es algo que no sé es algo tan impulsivo no sabés lo que hiciste cómo fue que le dijiste algo así ¿no? no sé ni de qué le digo porque me sale cualquier cosa pero estás haciendo historia pero son es que son cosas son momentos tan fuertes que que bueno que que uno suelta lo que lo que tiene la alegría que tiene de alguna manera ¿no? y a mí la verdad que me hubiera gustado tanto poder abrazarla a Dani cuando ganó el segundo mundial y bueno yo les tengo que contar que Laura realmente se emociona y no tiene idea de lo que hace no tiene idea se emociona mucho empieza a llorar dice cualquier cosa yo no sé a mí me hubiera encantado que estés para abrazarte pero no sé qué hubieras hecho en ese momento haces una una vuelta a carnero ¿viste? cosa que sí llora de una manera que se involucra tanto que es muy lindo la verdad es muy lindo verlo se llena de orgullo es como madre pato con sus patitos sí bien vamos con la próxima pregunta ¿quién era el que había levantado la mano? dale Arnaldo está Martín mirá hay varios que levantaron la mano pero yo veo desde hace rato Martín y Rocco Martín y Rocco bueno dale no sé el nombre es Martín y Rocco no sé del dojo de Jumedo ah dale ¿qué tal? ¿cómo les va? buenas noches ¿cómo te va? hola bien yo soy Martín el papá de Rocco y los dos estamos haciendo judo acá en Villa Gesell con nuestro sensei Damián y en realidad lo que le queríamos preguntar era ¿cómo llegó al judo? más que nada o sea ¿cómo llegó a un dojo? ¿y cómo llegó a empezar a practicar judo? ¿te referís a Laura? no es que ya contestamos esa pregunta justo al principio a Daniela era para Daniela la pregunta sí ya la contestamos lo hago breve porque por ahí entraron tarde no no me escucharon no se nos cortó en internet y nos quedamos sin justo no básicamente fui atrás de mis hermanos mis padres los enviaron a judo en River y a mí me enviaron a gimnasia artística o gimnasia de aparatos y lo único que quería era seguirlos a ellos así que los invitaba a ellos ah bueno 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 muchas gracias la siguiente pregunta ¿Arnaldo? Daniel ¿Quién decís? Laura Daniel Batalla que se ha preguntado recién Daniel Batalla una pregunta para la maestra Laura ¿Cómo si nos puede contar un poquito cómo es el proyecto para los años que siguen para toda esta camada digamos de jóvenes judocas para poder multiplicar el aspecto pareto que creo que la PEC ha sido una referente y ha puesto digamos un foco en los chicos muy motivador ¿Cómo es el proyecto para continuar? Bueno nosotros desde la confederación tenemos varias digamos vamos por por edades están los infantiles que es la parte del desarrollo y para eso también estamos trabajando mucho con los profesores de base que son puntos clave para el desarrollo de buenos judocas que puedan ser luego buenos competidores estamos ahora estamos haciendo unas charlas capacitaciones con ellos después en cuanto a los equipos que ya son de nivel internacional digamos en cadete junior y senior estamos formando equipos nuevos porque hay un recambio generacional prácticamente completo sobre todo en los varones y estamos trabajando básicamente con judocas jóvenes porque estamos apuntando básicamente a los post-panamericanos del 2023 y bueno hay programas en el ENAR hay un programa que se llama Transición al Alto Rendimiento que está bien pero bueno es medio chico es difícil no tenemos todos los recursos que necesitaríamos realmente pero bueno tratamos o sea hacemos uso al 100% de lo que de lo que nos dan y y estamos trabajando mucho sobre sobre las camadas jóvenes porque porque ellos ellos son los que nuestro futuro así que estamos haciendo tratando de hecho justamente la mayor cantidad de apoyo en nuestra planificaciones está para para ese grupo para los de Transición al Alto Rendimiento y no tanto para los los señores actuales ¿no? porque estamos pensando muy muy fuertemente en el recambio eso es lo que más o menos estamos estamos armando y trabajando ¿no? y por eso este año por ejemplo antes de que se inicie esta pandemia pudimos mandar a nueve chicos y entre chicos y chicas a entrenar a Francia dos meses tenemos una entrenadora ya de apoyo y la verdad que fue una lástima que se desate la pandemia porque estuvo muy fue muy buena experiencia hicieron una competencia al iniciar donde les fue bastante mal digamos y terminaron con otra competencia del mismo nivel ya con podios con medallas así que en tan solo dos meses de haber estado absolutamente concentrados haciendo judo con buen nivel con buenos compañeros allá los franceses y mucho volumen logramos que estos chicos adquirieran muchísimo entonces bueno estamos trabajando sobre ellos básicamente muchas gracias maestra después está hola porque a mí no me sale acá los que levantan la manito que sale teóricamente en azul no me sale nada por eso estoy tratando de ver en las pantallas Vivi decime dale vamos Joaquín pregunta y después Fabián listo en ese orden vamos pregunten chicos hola yo le quería preguntar a Daniela si primero si tuvo algún algunos nervios en su primera lucha de judo y cómo hizo para poder superarlo bueno también esa pregunta la habíamos tenido al principio por Tomás no sé si estuviste al principio de la charla pero sí la respuesta es claro que tuve muchos nervios siempre tenemos que aprender a aliviar con esos nervios asumirlos no bloquearlos y superarlos hacernos amigos de los nervios un poco y saber que solamente es una lucha de judo es lo que estás acostumbrado a hacer todo el tiempo en el dojo lo hago abreviado perdón porque me extendí la primera respuesta pero para que tengas alguna herramienta es más que nada saber que el otro también está igual de nervioso que vos saber que ese nerviosismo en realidad es adrenalina y se empuja para dar lo mejor de vos ¿sí? y y saber que que ese ese estado es el mejor que podés tener para para hacer una buena lucha ¿sí? si vos te amigás con ese nerviosismo lo cual no quiere decir que no lo tengas pero si lográs entenderlo amigarse un poquito saber saber que elegiste estar ahí por tus propios medios porque vos elegís ser judoka y estar en esta competencia con eso te te relajás un poco bien el otro Peque que quería preguntar algo es Peque Nicolás Nicolás ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? muchas gracias por un comienzo por este espacio muy lindo compartir y hacer esta serie de consultas lo que voy a preguntar no es 100% técnico sino que tiene tal vez un tinte un poco más anecdótico todos los que competimos sin importar el nivel o el tipo del torneo tuvimos un torneo especial y en el caso de ustedes también como técnicas que están enfrente de un seleccionado también hayan tenido un torneo especial desde el lado de afuera del tatami quería preguntarles ¿cuál fue ese torneo especial? ¿por qué? ¿y qué reflexión o aprendizaje apareció atrás de esa vivencia? Laura te lo dejo a vos como técnica como técnica qué sé yo bueno lo que pasa es que son hay 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 muchos para mí obviamente fueron los Juegos Olímpicos de Río ¿no? o sea porque fue como fue el trabajo iniciado a fines de 2012 con el objetivo de llegar al oro olímpico al menos ese era el objetivo que en particular yo me había me había propuesto para para con Paula este y que Paula aceptó y y ese y a ver y bueno y pasaron todos esos años donde cada año era un tenía objetivos diferentes para poder llegar al 2016 a esos Juegos con todas las chances de de poder ganar entonces cuando iban pasando las 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 diferentes etapas y que los objetivos habían sido cumplidos cada vez uno se encontraba más cerca de de ese de ese deseo de ese objetivo tan anhelado ¿no? y y bueno cuando llegó el momento y y se dio realmente uno o sea no sé miré para atrás vi después incluso hasta hasta armé un un este todo todo el pasaje para 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 ver si si había o sea cómo cómo para escribirlo para verlo bien yo para tenerlo bien este y y la verdad que que sí que fue fue todo se fue dando de una manera espectacular más allá de que siempre había problemas y obstáculos para sortear pero fue todo fue todo logrado este con con éxito no no salirse del camino que se había planteado y y los juegos fueron la coronación de todo ese trabajo este y de y de que cuando uno se pone un objetivo y se pone seriamente a trabajar en él este se lleva ¿no? y eso es es lo que a mí me dejaron en los juegos ¿no? una porque fue algo muy un camino fue fue todo muy trazado y y la verdad que parecía parece como como de cuento pero es una realidad y la verdad que eso es lo que para mí los Juegos Olímpicos de Río este como como entrenadora me me marcaron mucho porque porque me enseñaron también mucho como como se se llega ¿no? a semejante logro y ojalá también o sea a mí me sirvió mucho mucho todas las vivencias que tuve con Dani en su carrera deportiva y gracias a eso yo pude trazar ese otro camino acompañando a Paula la verdad que bueno es eso para mí los Juegos de Río bien hola ¿qué tal? ¿cómo andan? Javián perdón ¿se me escucha? sí sí después Javián ¿qué tal? buen día sí yo soy Gabriel Muñoz soy alumno del CEF 123 de Facundo Vitari y sería instructor en el CDM de 3 febrero yo mi consulta sacando un poco lo de las anécdotas para las dos es un consejo para las clases de los más chicos donde yo noto que a veces hay diferentes niveles no sé si yo calculo a todos le debe pasar que todos tienen uno o dos que se nota que tiene un talento natural o que le sale todo mejor que se concentran más que por ahí uno le ve que van a tener más proyección que parecería como que nacieron para el judo bueno ¿cómo llevar la clase para que esos chicos puedan progresando sin atrasarse con lo del resto porque es muy difícil cuando hay mucha diferencia con los demás esa es mi consulta o sea consejos sobre eso sobre todo ¿cómo hacer para que esos chicos sigan progresando porque a veces hasta termina la clase como que se quedan mirando queriendo aprender más porque tienen un nivel diferente al resto y a pesar de que son chicos de 10 años 11 años 8 9 son chicos qué intento hacer intento que sigan progresando intento que lo disfruten más a la clase ¿cómo hago? eso le pido consejo a ella que la experiencia de ella obviamente es muchísima gracias Dani vos que sos la gran pedagoga bueno gracias me parece una excelente pregunta la tuya porque esto estoy segura que pasa en muchos bollos y a veces no le damos la importancia que se merece este tipo de de característica porque no le quiero llamar problemático al contrario es algo que es buenísimo que pase que como vos decís parece que el chico nació para hacer judo ¿y cómo hago? porque el resto no o el resto les cuesta más o tienen una madurez o un proceso de maduración más lento y la verdad que a mí me gusta mucho lidiar con ese tipo de de objetivos porque es un desafío en realidad es un desafío para vos como instructor poder motivarlos o seguir motivándolos para que ellos crezcan en su propio ritmo ¿sí? y que no dejen de ser chicos que no dejen de divertirse veo que me estás haciendo así con la cabeza porque claro es lo importante en chicos ¿no? por más que nos parezca que están re enfilados y van así a ser competidores de alto rendimiento pero a los 10 o 11 años no podemos pretender que esos chicos no hay que frenarlos pero tampoco hay que empujarlos hay que darles herramientas para seguir desarrollándose de una manera bien completa bien completa en el sentido de darles herramientas muchas herramientas de coordinación darles desafíos constantes para que ellos puedan superar ¿sí? no estoy hablando tanto de la competencia ni del judo en sí sino cuestiones o desafíos físicos que sean acordes a su edad y sin embargo no dejar al resto que crean que bueno ellos son los preferidos porque son mejores ¿sí? es un desafío que te la regalo porque es difícil pero yo creo que lo mejor que puedes hacer así como para darte una respuesta un poquito más redondeada es planificar tu clase si planificas tu clase yo sé que hay muchos incluso yo llego a una clase y digo ¿qué vamos a trabajar hoy? en un bloque para adelante ¿sí? en el caso particular en el que tenés diferentes niveles no está mal programar la clase de tal forma que vos sepas que a estos chicos o a este chico el que está muy avanzado le puede dar un desafío para que él se sienta especial que se sienta motivado y que se supere a sí mismo porque acá no tiene a quién superar se tiene que superar a sí mismo y que los otros chicos tengan sus propios desafíos entonces cada uno de los chicos tiene algo que superar tiene una motivación como te digo no es fácil pero me parece que de una manera un poquito ordenada en la que planificás una clase le podés dar herramientas a unos y herramientas a otros ¿sí? ni que uno se sienta desprotegido por así decirlo ni que sienta que tiene que esperar a los demás para que lleguen a su nivel las diferencias están y más en los chicos se notan a veces cuando son más chicas las nenas son más fuertes que los nenes y hay un montón de parámetros que crean diferencia entre los chicos a nivel de altura a nivel de diferencias físicas pero ese es un lindo desafío para un instructor esa es mi mi recomendación generarle otros contenidos y obviamente mezclarlos con el grupo ¿eh? porque tampoco es cuestión de separarlos porque la idea del grupo es grupo y que haya una contención grupal justamente pero generarles los desafíos estos de motivaciones personales más o menos que te di una idea redondeada de lo que pienso yo ¿eh? Sí, sí perfecto perfecto bárbaro muchísimas gracias gracias Dani bueno Fabi Fabián hola le damos le damos la palabra a Fabián y para un cachito Fabi y después Vivi fijate de ordenar vos los peques tuyos que quieran hacer la pregunta te das el está Uma que está esperando hace rato pobrecita ahí bien si no que pregunten los chicos que pregunten los chicos pregunten los chicos primero dale vamos con Uma hola Dani hola a todos hola mi mamá me contó una anécdota cuando fueron a un nacional ustedes que ustedes lucharon en 63 y vos la tiraste de un Uchimata de Ipón salí si puede ser que qué querés que te cuente se nos fue una ¿qué querés que te cuente Uma cómo la tiró a quién a mi mamá Malvina Malvina ah Malvina sí nosotros la conocemos pero bueno era para que todos los demás se entienden hola Uma yo te conozco de muy muy chiquitita no sé si te acordás de mí sí en las competencias de la federación y todo yo creo que no sé pero no sé que te contó tu mami pero creo que en mi caso yo me acuerdo mucho de la gente que me ha derrotado entonces las anécdotas las puedo contar más desde ese lado que del lado no me gusta viste estar no así la tiré a tu mami de un hiponazo sinceramente no fue algo que muchas veces acá en Argentina luchaba con bueno tu mami realmente fue una luchadora muy buena muy fuerte y la verdad que fue siempre un gusto porque es una linda persona compartir con ella tatami pero en muchos casos me tocó luchar con chicos con chicas que por ahí no tenían un alto un alto nivel de judo y me tocaba luchar con chicas que no son tan expertas o tan que tienen tanta experiencia luchando ¿sí? no es el caso de tu mami no es el caso de tu mami tu mami sí tenía agarra tenía experiencia luchando pero muchas veces me tocó ese tipo de luchadoras de competidoras y en mi caso particular yo sabiendo que soy superior técnicamente y a nivel fuerza la verdad que lo que prefería era cuidarla y no necesariamente matarla ¿no? entre comillas porque no era la idea justamente yo soy más de fomentar el judo y no de hacer yo soy la más fuerte me gusta hacer lindo judo me tocó tirarla y ponle y mata bárbaro pero siempre cuidando nunca fui a matar a nadie y a veces mis profesores hasta me retaban porque no tenés que ir y no te importa nada y bueno yo no estoy tan de acuerdo a veces por ahí te puede venir en contra porque nunca hay que subestimar al rival pero en el caso de tu mamá ¿a dónde está tu mami? está dando clases virtual está dando clases está bien está bien pero bueno la anécdota es esa bueno luchamos juntas sí me contó y dijo que sos muy buena para ella que sos muy uy sos muy buena luchadora y tenés mucha fuerza muchas gracias bueno otra vez quería hacer una pregunta Ernestina Esquivas los demás por favor silencien silenciense porque si no no podemos escuchar bien Ernestina dale pregunta vos Ernestina Ernestina no me levanté sin querer no querés preguntar nada bien tenemos a Mai y Ebe que quería hacer una pregunta también son alumnos de bueno yo le quería hacer la pregunta a las dos que era cuando se pierde una lucha ya sea importante a nivel de que es un nacional o un internacional o que es importante para uno mismo en la como decirlo no sé si tristeza pero como el bronca o no como bronca o algo así después de perder esa lucha que era importante para uno como si alguna vez perdieron algo así digamos muy importante cómo se supera mejor mejorándose uno mismo o también con el apoyo del grupo es uno solo o tiene que ser las dos sí o sí eso la u querés contestar vos estás silenciada contestamos Dani bueno es una linda pregunta May ¿cómo superás cuando perdés? obviamente que cada uno tiene su forma de de lidiar con 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 luchas que uno pierde ¿sí? es muy individual es muy particular y cada uno reacciona diferente hay gente que se pone en un rincón y llora y hay gente que se va con mucha bronca hay gente que no le molesta tanto y pero creo que vos particularmente hablas de una lucha que sí te importó que sí querías ganar no es fácil en el momento en el que vos perdés tenés mucha bronca al menos a mí me pasaba que como no me gusta perder en ningún caso primero es la bronca ¿no? el tema es poder saber manejar esta bronca y esta tristeza y llevarla a un lugar del que puedas aprender de esa derrota ¿sí? a ver analicemos qué pasó por qué perdí puedo volver el tiempo atrás no ya está entonces ¿qué es lo mejor que puedo hacer para aprender de esa rota para que no pase de nuevo? ¿sí? entonces también ahí pasa algo que es muy individual muy particular de cada uno y en algunos casos los compañeros ayudan en otros casos un profesional de ayuda el entrenador el profesor en algunos casos algún psicólogo deportivo o sea son por suerte hoy tenemos muchas herramientas antes cuando éramos más chiquitos no teníamos tantas herramientas lidiábamos con una pérdida ahí te dan una bronca y pactaleada no sé qué y bueno hoy tenés opciones tenés tenés contención en general si el profesor está con vos es una buena contención es un buen aprendizaje creo que todos tenemos que saber aprender de la derrota saber analizar un video qué es lo que dice bien qué es lo que dice mal y esa sensación que me afectó tanto esa tristeza o esa bronca no la quiero volver a sentir me la llevo conmigo y que me dé empuje para entrenar cuando estoy en el tatami uy no doy más y me duele acá y me duele allá y quiero irme a mi casa a tomar la leche tengo que ir a acordarme de eso que sentí porque es muy fácil olvidar también después de un par de días decimos bueno ya está tú me fue está bien que se vaya tampoco hay que vivir con la tristeza ni con la bronca de ninguna manera pero sí tenerlo presente esto que sentís sabes que no lo quiero sentir más que puedo hacer para no sentirlo y es mejorar y es ganar me gusta ganar ¿te entiendes? entonces era mi mi forma de convertir esa derrota en algo que me ayude a aprender muchas gracias Fabi le damos la palabra a Fabi que hace rato pobre que está queriendo hablar y después habla Ernesto Lucci ¿sí? bueno ordenando y ya después porque las estamos cansando a las entrenadoras están ya hace una hora y pico que estamos después hacen las preguntas que queden vayan poniéndose de acuerdo y bueno decidan ustedes hasta cuándo va a durar el Zoom si no vamos a estar tres días acá es que da para estar una semana hablando con ellas dale Fabi bueno primero de todo quiero agradecer a Daniela y a Laura que siempre están disponibles para para todos nosotros que siempre las llamamos y enseguida responden segundo quería decir que es un orgullo tenerlas las dos que para mí son los pilares del judo argentino ¿no? Daniela es la primera judoca en subir al podio y hacer que escuchen el himno nacional en todo el mundo para mí eso no tiene pueden venir 20.000 campeones atrás ¿no? que saquen no sé todos los títulos que quieran pero al haber sido la primera creo que es muy importante ¿no? después bueno tenemos a Paula que es otra otra genia la primera como es en una medalla olímpica la primer mujer en traer una medalla olímpica que es un orgullo para el judo ¿sí? y mi admiración mayor siempre lo digo es Laura que que se ganó todo se ganó todo como entrenadora creo que es el sueño de cualquier entrenador lograr un poquito de lo que logró Laura ¿no? y mi admiración no viene desde ahora viene desde cuando tenía 17 años cuando ella no solo salió campeona de judo sino también de sambo y tuvo que la vi que se fue a trabajar a Europa ¿no? era con sambo también Laura no me acuerdo muy bien en judo fui a Francia sí ah bueno ya de joven ¿no? y mi pregunta es la siguiente ya Daniela me ha respondido a medida que que le fueron preguntando yo a mis chicos les digo que tenemos que ponernos sueños que son los objetivos que tenemos las metas ¿no? para mí son sueños lograr algo y y bueno muchas veces nosotros ponemos un sueño y vemos que ese sueño se desploma un poco a veces ¿no? y y y yo le transmito que que hay que lucharlo hasta último momento y yo creo que que Laura en algún momento también pienso que ha dudado de por ejemplo como entrenadora con con Paula de lograr el la la medalla olímpica y en qué momento si si tuviste ese temor y en qué momento lo revertiste ¿me expliqué? sí 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 mira solo una vez hubo un tal vez un un momento muy muy difícil este que que Paula atravesaba en personal en su vida personal y y que y que tan tan se había realmente se sentía tan mal que hasta pensaba en dejar en dejar judo en dejar la competencia y y bueno eso ese fue tal vez fue para mí el el momento más más complicado estábamos muy cerca del campeonato del mundo teníamos planificado algunas competencias previas y y bueno me senté a hablar con ella y tuvimos una linda charla una larga charla donde yo traté de decirle que bueno que todo pasaba que todas las angustias en algún momento terminaban que nada era para siempre pero que estábamos bien encaminadas y que y que bueno que lo que hice fue acordar con ella no hacer las competencias previas que teníamos planeadas porque también creo que ella estaba muy tal vez muy sobrecargada con un montón de otras cosas más allá del judo y y y ahí se generó un espacio como más de de liberación digamos por parte de Paula y y donde creo que se sintió más tranquila y y bueno un mes y medio después fue su campeona del mundo así que este después de eso ya hubo un envión muchísimo más más fuerte y y no no hubieron más este altibajo pero lo lo que pasa en general es es que hay altibajos más allá del judo ¿no? en la vida de uno porque uno tiene una vida aparte de de hacer judo y y bueno también estar mucho tiempo afuera mucho el entrenamiento muy pesado o sea son muchas cosas que se juntan y que hay veces que 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 no hacen una buena combinación entonces hay que tratar de resolverlas y y bueno lo logramos logramos resolverlo y pudimos y pudimos seguir así que este pero fue fue ese el punto así un mes y pico antes del mundial de 2014 pero bueno hay que siempre tratar de buscar cómo cómo solucionar porque todo problema tiene solución salvo la muerte así que es es algo que lo que intenté hacer y bueno salió salió todo bien por suerte gracias Laura Ernesto quería preguntar algo sí buenas noches bueno Ernesto Lucci de Yudocaba estaba tratando de sacar una pequeña conclusión de lo que he escuchado de los chicos la verdad que siento de que cada uno de los chicos que preguntó puso la palabra miedo en el medio y que todos los que fuimos competidores de chicos sentimos ese miedo y Daniela decía no vas a caer más que en el tatami es una realidad pero a veces siento que el miedo no es a caer en el tatami el miedo viene desde otro lugar desde otra perspectiva o demás me pasa que la sigo a Paula y ayer hizo una nota que Laura sabrá mucho o sea mejor que yo ella hablaba que es más insistente que talentosa y cuando la escucho a ella habla mucho más de la parte psíquica o psicológica que la parte técnica y a veces como profesores o como alguien que apunta a dar una clase en algún momento cuánto estamos trabajando previamente una estrategia sobre la parte táctica lo cuanto a lo físico y cuánto en la parte también psíquica de estos pequeños deportistas que sin duda tienen mucho miedo a estar en un torneo en la exposición frente a sus familiares su papá su mamá o mismo a ese pequeño fracaso que no deja de ser una simple lucha pero bueno cuando escuchaba todo esto me parecía de que todos habían puesto ahí cuando perdés y cómo hiciste con el primer torneo y los profesores creo que tenemos un gran desafío en estar preparados para trabajar no solo la parte técnica un buen sotogari sino también cómo alentar a ese pequeño para que si pierde siga insistiendo y si gana crea que siempre va a ganar y bueno todas las variables que puedan llegar a ocurrir ustedes dos tienen más experiencia que todos nosotros así que me gustaría escuchar algún comentario Lau querés contestar vos por favor están silenciadas chicas las dos no yo estoy no sé dónde está Laura está silenciada está está silenciada Laura sí le estaba pidiendo que contestes Dan ah bueno a ver es una pregunta linda compleja el tema del miedo del chico es muy verdadero lo que vos dijiste quizás Paula habla mucho de la parte psíquica yo hablo mucho desde lo técnico no sé bien cómo lidiar con miedo porque en mi cabeza no existe el miedo no es que no exista me cuesta entenderlo hay desafío hay una persona que quizás es más fuerte que yo que quizás me gane pero no lo veo no lo puedo ver como miedo si yo tengo miedo es me cuesta por eso te pedí a vos Laura que conteste que quizás entendés mejor la 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 psiquis del chico cuando tiene miedo lo que pasa es que a ver nosotros acá estamos hablando de seniors como Daniela o como Paula todos igual en los seniors pasa bastante también el tema del miedo pasa en todas las edades a ver lo que pasa es que estas estas grandes como Daniela o como Paula tienen resuelto ese tema lo tienen resuelto por su personalidad por su por eso también cuando cuando uno está tratando o sea mirando a los sudokas en los nacionales en las competencias una de las cosas que nosotros más miramos más allá de si es técnico o no es cómo enfrentan sus combates el coraje que tienen porque estamos en un deporte de combate y te diría que lo que más importa digamos el talento que uno más tiene que detectar es es la valentía es el coraje ahí donde vos ves un chico que por ahí es un zapallo pero que va al frente que no tiene miedo que quiere ganar que tiene garra que deja todo en el tatami ahí es donde hay que poner el foco porque todo lo demás enseña todo lo demás se construye lo que es muy difícil es construir coraje o sea es algo como que que viene adentro es muy difícil después hay algunas cosas que si se pueden trabajar desde lo psicológico porque ha pasado grandes atletas que tienen por ahí que en realidad yo no diría que son miedos sino más bien nervios los canalizan mal y se pueden trabajar ahora el el tema de del miedo es es difícil es difícil por eso más que nada nos enfocamos mucho tratamos de de ver la la cualidad que a mi modo de ver las cosas es más importante es la valentía en en los chicos y chicas que hacen deportes de combate no sé si te pude contestar pero bueno es difícil yo creo que más que todo me salió esta pregunta por los chicos y muchas veces dejan de competir dejan de ir a un torneo por ese miedo y yo me acuerdo cuando nosotros éramos muy pequeños se dividía la clase en dos y se hacía un torneo en el mismo dojo y era un equipo contra otro y a ver quién ganaba y nos iban forjando para que ya la competencia sea algo natural dentro de un dojo entonces ir a un torneo era como algo más natural específicamente más que todo apostando el futuro porque nosotros o por lo menos quien habla ya en esto lo hago de hobby y no doy mucho más de lo que di pero sí en el futuro del judo que nosotros como atletas que amamos este deporte queremos que progrese y tener un futuro como que digamos hoy tenemos por suerte tener una gran referente que es Paula en nuestra época no teníamos un referente de ese tipo y hoy tenemos a Paula que es buenísimo y eso lo tendríamos que hacer valer y creo que cuando uno escucha a Paula habla desde la parte de la insistencia insistencia que siempre hay una nueva oportunidad para poder ganar si es que no ganaste siempre hay una nueva oportunidad para poder dar algo más de lo que no pudiste dar y que siempre revancha entonces digo el mensaje a los chicos es que qué bueno que siempre revancha y si un torneo se perdió va a haber otro donde van a poder ganar y si se perdió en el segundo torneo va a haber un tercero un cuarto un quinto pero la insistencia va a terminar teniendo más éxito que no dejar de hacerlo entonces más que todo digo lo quería apuntar a ellos más que al resto ¿no? Sí el tema a ver porque una cosa es miedo otra cosa son los nervios mal manejados ¿no? y Dani habló bastante de eso hoy me parece que el tema el tema del nerviosismo tiene mucho que ver con la experiencia o sea a medida que que competís y que te vas metiendo en más competencias se te va naturalizando ese ámbito el ámbito competitivo se te hace más natural ahora nervios vas a tener siempre el tema es si son malos o son buenos porque nervios no podés no tener si vas flemático a luchar vas a perder seguro tenés que ir nervioso pero con esos nervios que te llevan a la victoria no con esos nervios que te tiran para abajo eso es eso es otra cosa ¿no? yo no no lo llamo tal vez los chicos llaman miedo en realidad a los nervios que no es lo mismo y eso es lo que lo que también estaría bueno que entiendan ¿no? hay que no llamarle miedo a todo no es todo miedo es nervio a ver cómo va porque quieren ganar porque bueno esas son son las cosas que hay que hay que tratar de ayudarlos a manejar y además igual el judo es muy grande y no es solo competencia entonces el judo para los que no les hay muchos chicos y chicas que no les gusta competir bueno tienen hay muchas opciones dentro del judo el judo los puede cobijar a todos y también están nosotros los profesores y profesoras que podamos darles ese espacio también a los chiquitos y a las chiquitas que no les gusta competir en el judo entramos todos gracias Laura y hay alguien que está levantando la mano si si yo Gustavo si Gustavo última pregunta dale mira en relación a lo que estaba diciendo Laura y a las preguntas de los chicos al principio y todo el relato de de las dos tanto de Daniela como de Laura y esto último clave que me parece que dice Laura en relación a los nervios como mostrar a los chicos que en realidad la forma de gozar cuando uno va con el judo ya colocado yendo al torneo esas cosquillas que corren por la panza es como una pasión que convertirlo en algo positivo y empezar a disfrutar desde que te agarraste el bolso en la casa hasta que vas al tatami y recordar todo lo que estudiaste lo que lo que fuiste practicando en la clase y en verlo en verlo como algo negativo como un miedo es un nerviosismo que como dice Laura tiene que estar y está bueno pensarlo o hacerles ver que es una forma de disfrutar eso que que tanto nos apasiona que es el judo que nos salga la técnica y que es como estar bailando y que el momento en el que le encontraste que le barriste la pierna y cayó y que más allá del resultado de esa lucha disfrutar todo el recorrido todo el camino tanto desde el día que perdiste la lucha como el día glorioso cuando llegaste campeón del mundo en Japón y me parece que es una forma espectacular de poder vivir este deporte que es tan apasionante y que se traslada en muchísimos aspectos a la vida cotidiana y bueno como preguntaba también el profesor de CABA Ernesto creo que es para poder trabajar con los chicos desde ahí desde lo último que decía Laura en realidad miedo no tiene que ser miedo es el nerviosismo está bueno que esté está bueno que cuando bueno ese es lo que pensaba incluso desde el principio cuando Tommy hizo la pregunta de cómo hacía Dani con ese nerviosismo y la respuesta de Dani bueno en relación a eso gracias bueno Dan al final le encontraste tu medalla no no muy malo muy malo tuyo lo que les puedo mostrar que tengo a mano para ir cerrando porque tengo otra reunión la tenemos que ir sí puedo mostrarles el la antorcha olímpica si les interesa verla la antorcha olímpica cuando pasó por Buenos Aires antes de los Juegos de Beijing tuve el honor y la gran suerte de poder llevarla y correr con ella prendida y recibimos una bueno la copia o la antorcha en sí que llevamos cada uno de los deportistas que la que la llevó así que si quieren verla levante la mano si no no les muestro nada dale bueno dale a ver la tengo acá este es un muy lindo recuerdo a ver a ver para que voy a poner acá si veo bien lo que estoy mostrando esta es la caja la caja original todo ven está todo en chino y acá está la que lindo recuerdo ¿no? esta es el estilo de cosas que uno tiene que poner en una en una vitrina bueno muy bueno así que bueno lo comparto con ustedes es un lindo recuerdo bueno gracias y felicitaciones bueno chicos vamos a ir cortando porque si no me van a matar a mí porque yo le dije es un ratito nada más y hace una hora y media que hace dos horas que la tengo hablando yo en lo personal quiero agradecer a Daniela y a Laura a la Federación de Ayudas de la Provincia de Buenos Aires por darnos el apoyo a todos los doyos de la provincia a los profes que sin ellos esto no se podría hacer y bueno y a todos los los alumnos de cada doyo que están presentes en esta conversación y para ir cerrando me gustaría invitar tal sé que no me va a poder decir que no porque están todos acá escuchando así que me gustaría invitarlo a Ariel Esganga que es otro referente del judo nacional para ver si está la posibilidad si él quiere y puede de no sé ponernos de acuerdo para el lunes que viene o cuando él disponga hacer otro zoom y contarnos un poquitito las anécdotas de él y preguntas que le quiera decir por ahí quizás el próximo zoom sea un poquitito más orientado a no tan a los peques quizás más a los competidores pero bueno está abierto a todos yo le quiero agradecer muchísimo a Laura y a Daniela nuevamente y bueno no va a faltar oportunidad de ver hacer otro zoom y conversar un poquitito de nuevo muchísimas gracias y Ariel no sé decime si si Marcelo no hay ningún problema el lunes que viene lo hacemos a la misma hora después hacemos toda la información y me gustaría compartirlo como hicieron las chicas que fueron dos para que no esté tan centralizado con otro chico que es referente que es Christian Smith el camello que lo conocen entonces siendo en zonas me parece que es más fluido una persona sola por ahí es un poco más denso no sé qué opinan dale buenísimo para mí genial con el resto bueno ya están todos invitados así que después sacaremos el link y los pasaremos a todos y bueno bienvenido bueno nos vemos el lunes que viene buenas noches muchas gracias chau 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 buenas noches chau chau chau